El Premio Nacional al Mérito Civil que otorga el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte este año es para el generaleño, por su trabajo en ayuda al desarrollo del pensamiento de los niños y jóvenes a través del ajedrez. El anuncio lo realizó la titular Elizabeth Fonseca durante una conferencia de prensa. Este premio lo recibe el docente de Escolar con humildad y muy agradecido con quienes lo nominaron. Personal es muy orgulloso de estar en esta nominación y que se premie el esfuerzo ya que uno lo hace siempre honor en todo y está tranquilo en ese sentido. Pero es bonito que un generaleño se distinga a nivel nacional y obtenga este premio que es de tanto orgullo para esta región. Todo inició hace 16 años cuando impartía lecciones en una escuelita en Santa Lucía de Pejiballe. En ese entonces el supervisor del circuito, Luis Enrique Arce, lo motivó a dar clases de ajedrez para que los niños desarrollaran más su capacidad. Desde ese entonces y a la fecha, Fernando se volvió un instructor del ajedrez. El generaleño destaca en el país por hacer campeones nacionales a estudiantes de la escuela Las Lagunas y jóvenes del colegio Fernando Bolio de Palmares. Puso que todos teníamos que aprender ajedrez, entonces de ahí, a grandes rasgos, ahí fui aprendiendo poco a poco y me fui metiendo en esto y participando con niños y yendo a las finales nacionales y ya se me fue metiendo esta semillita, estas ganas de trabajar en esto, en ajedrez y ver la alegría de niños que están, que iban a otras provincias de Costa Rica, que quedan campeones a nivel escolar y colegial. Todavía ver más alegría, ver niños que se montan por primera vez en un avión, niños que llegan a otro país y ven las culturas diferentes y se desarrollan de veras, de veras, con una autoestima muy alta. Él ejerce como instructor de manera empírica y aunque quiere profesionalizarse, se le complica, pues los cursos no son muy constantes. Su mayor satisfacción es ver triunfar a sus alumnos y que cada día son más quienes aprenden sobre este deporte de mesa. El mayor premio para mí es ver a niños que están saliendo de sus hogares a socializarse, a tener una vida más integral en la sociedad y hacer cada vez alumnos provechosos para este cantón y que inculcarles bastantes valores. Pero esto viene, es como una segunda alegría para uno, pero lo más importante es que lo que gana es el pueblo Pérez de León y dedicárselos al pueblo y a mis alumnos, a mi familia. Solano también fue entrenador de selecciones nacionales como la Infantil, Escolar y Sub-17. El también entrenador de la Selección Cantonal de Ajedrez de Pérez de León para Juegos Nacionales, está complacido por este premio. Asegura que este es un estímulo más para continuar enseñando a más personas.